Muy buenos días a todos hoy voy a hacer un vídeo un poco peculiar es un vídeo pensado más bien para que algunos feligreses se lo envíen a sus párrocos porque pienso que hay algunos sacerdotes que hablan demasiado de la política algunos excepcionalmente no la mayoría y lo hacen con buena voluntad lo hacen con la voluntad de defender la doctrina de la iglesia la moral de cristo etc pero lo cierto es que algunos sacerdotes con buena voluntad acaban hablando demasiado de política o de los políticos los sacerdotes deben hablar de la política aunque ahora voy a hacer ciertas distinciones como norma general no los sacerdotes no debemos hablar de política la política es algo que divide todos vemos los sentimientos que afloran en cuanto se toman se tocan en la conversación temas controvertidos sobre los que se han excitado las mayores pasiones esto ocurre entre los laicos cuando ellos hablan entre sí de política la política la política divide el sacerdote tiene que ser padre para todos el sacerdote no puede ser visto como un hombre de un lado como un hombre de partido el sacerdote ama a todos acoge a todos ve lo positivo de todos voy a poner ahora un ejemplo concreto en este momento en que estoy grabando este vídeo pues hay una gran discusión acerca de unos candidatos a dirigir un partido en mi país y todos los comentaristas hablan todos dan su opinión etcétera yo debo intervenir en un sermón en una milía acerca de este asunto quien deba ocupar este puesto o el otro puesto la dirección de un partido el portavoz de un partido que lo decidan los laicos no me compete a mí meterme a dilucidar entre esta persona o la otra sus capacidades eso es asunto de los laicos ahora bien si en un país surgiera una polémica acerca de medidas que van a restringir o al revés a favorecer la independencia del poder judicial allí sí que podría yo hablar el que los jueces sean independientes es un bien objetivo para todos con lo cual es un tema en el que sí que puedo hablar la independencia de los jueces es un bien para todos por lo tanto la defensa de esa independencia no es un asunto meramente opinable cuanta más independencia mejor otro ejemplo si surgió un debate acerca de un trasvase del Ebro hacia el sur de España se dejó bien claro por parte de los gobernantes que toda la necesidad de agua de la región por donde pasaba el Ebro se seguiría satisfaciendo pero que ese trasvase era para el agua sobrante que cuando había grandes tormentas o mucha lluvia pues acababa en el mar pues entonces hubo muchas manifestaciones etcétera diciendo que no que no se hiciera el trasvase pero se les aseguró que sólo el agua sobrante sólo el agua que iba al mar agua dulce se emplearía en el bien de otras regiones pero allí hubiera una oportunidad de ganar votos en una determinada región sobre todo en Aragón os van a robar el agua se os van a llevar el agua no ese agua iba al mar eso las cuotas de agua ya estaban muy claramente fijadas cuánto iba a cada uno era el agua sobrante la que se quería usar todos los técnicos todas las personas imparciales lo veían claro pero unos pocos partidos vieron posibilidad de arañar votos moviendo las pasiones de los aragoneses yo soy aragones y les convencieron para protestar tanto que al final se paró el proyecto de acuerdo de un obispo que él dijo que estaba totalmente a favor de ese trasvase hizo mal el obispo no era algo objetivo era un bien se dejó de hacer un bien por unos cuantos votos sin embargo si se discute ponemos este puente aquí o este puente allá hacemos esta carretera por aquí o la hacemos más allá eso son cosas concretas contingentes que se encarguen los laicos yo no tengo nada que decir sobre el tema como veis hay un campo de lo concreto de lo contingente de lo que se puede hacer de una manera o de otra en la que nosotros no entramos el clero hay otras cosas valores aspectos morales que sí que son una intersección con la política cuando la política se mete a hacer cosas en campos sobre los que la moral católica la ley natural sí que reconoce que hay unas leyes que no se pueden transgredir aquí hay una cuestión interesante volvamos al tema del puente o de la carretera he dicho allí el sacerdote no debe meterse pero es cierto que el político a veces sus técnicos le dicen lo ideal sería el puente hacerlo aquí pero el político por conseguir más votos por conseguir mantenerse en el poder puede decidir bueno no lo vamos a hacer en ese otro lugar distinto aunque no sea lo mejor para el bien común lo mismo una carretera la podemos hacer aquí o allá pero aquí es mejor para el bien común va a beneficiar a más personas sin embargo el político por razones de egoísmo personal puede decir no vamos a hacerla allá por las razones que yo sé con lo cual es cierto que toda decisión de los políticos conlleva una carga moral pero el clero no podemos estar continuamente juzgando cada uno de los hechos contingentes de todo lo posible que se puede hacer por parte del poder ejecutivo no podemos el clero sólo se manifestará sea los sacerdotes en una milía sea un obispo en una carta pastoral o en un sermón sea la conferencia episcopal en las grandes cuestiones no es nuestra misión estar continuamente fiscalizando cada uno de los actos concretos del gobierno sea municipal sea regional o sea nacional insisto antes he dicho nosotros hablamos cuando hay una intersección lo he dicho a sabiendas de que hay intersecciones claras entre la política y la moral pero toda decisión tiene una carga moral las cosas no suelen ser neutras cuando los técnicos objetivamente dicen lo mejor para el bien común es esto sea una obra pública sea una ley que regule algo tantas y tantas otras cosas eso sí que es neutro qué es lo mejor lo moral es cuando el que tiene que tomar la decisión escoge por un interés personal por ejemplo mantenerse en el poder lo que no es lo más adecuado pero nosotros en los sermones tenemos que hablar la palabra de Dios no estar haciendo de censores de fiscalizadores continuamente no podemos con nuestra boca estar siempre ocupados en la crítica de las personas o de los partidos tenemos que predicar la palabra de Dios en algunos momentos el pastor guiará a los fieles cuando sea necesario de verdad decir una palabra de orientación por ejemplo los obispos alemanes sí que hablaron sobre el nazismo el papa con la encíclica sí que dijo al electorado alemán que el nazismo era malo pagano y anticristiano lo dijo públicamente por escrito claro después de las normas generales que he dicho os dais cuenta de que haga lo que haga un obispo o una conferencia episcopal o el papa siempre va a haber laicos que van a decir uy es que este obispo se calla no es un Juan el Bautista pero claro si habla siempre va a haber gente que va a decir ya se está metiendo en política como veis no hay forma de de que los que siempre protestan siempre juzgan y siempre critican no les parezca según su propio juicio no les parezca que unos obispos son siempre cobardes y otros que se están metiendo en política no hay manera de que se apacigüen de que se serenen de que esos que juzgan a los pastores no entiendan a lo mejor mi pastor me está guiando sobre algo que yo no entiendo es que no es el obispo el que tiene que estar de acuerdo conmigo él es un maestro voy a escucharlo con respeto a tratar de entender de aprender y una vez que entienda quizás soy yo el que me tengo que corregir quizás soy yo el que tengo un modo de entender equivocada esta cuestión si os dais cuenta la labor de los obispos no es fácil en las grandes cuestiones nacionales los obispos dialogan oran reflexionan y finalmente si lo creen conveniente dicen una palabra de orientación hay que recibirla con respeto siempre ese tipo de orientaciones hay que decir voy a aprender voy a escuchar para entender pero como actúan algunos no coincide conmigo a criticar como la gente es débil como norma general es mejor no hablar de política como la gente es débil el clero es mejor y ojo los laicos vosotros mirad cuanto menos habláis de política mejor hay gente que siempre está hablando de política en la comida en la cena en el paseo siempre 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 son monotemáticos no ocurre lo mismo con la ornitología o con una conversación sobre la naturaleza o la literatura hay tantos temas tan preciosos para hablar pero hay gente que es muy monotemática solo habla siempre de lo mismo y se enfada se enfada él solo necesita enemigos incluso los laicos cuanto menos habláis de política mejor podéis hacer el propósito hay gente que le cuesta muchísimo no hablar de política si te cuesta tanto si dices uy es que me cuesta un solo día no hablar de política algo pasa algo pasa examínate los sacerdotes ni siquiera en las conversaciones privadas es bueno que hablemos de política incluso en las conversaciones privadas lo mejor es dejar que hablen los demás escuchar y si nos preguntan bueno allí la prudencia es verdad que vas paseando con un amigo y de pronto te preguntan una cosa concreta lo mejor es no hablar pero si él se va a ofender va a pensar que no tienes confianza con él bueno pues le puedes dar tu opinión le puedes dar tu opinión brevemente con ánimo sereno pero salvo que haya razones de este tipo deja que los demás hablen de esos asuntos tú les escuchas hay que lograr esa costumbre incluso incluso en el ámbito de la familia incluso en el ámbito de la amistad con una cierta flexibilidad ya he dicho que no es pecado si en ese ámbito pues uno da su parecer cuando se lo piden pero incluso en el ámbito de de la más estricta intimidad que bonito es cuando los amigos dicen mira este sacerdote totalmente sacerdote siempre se fija en lo positivo se fija en lo bueno a veces cuando me han tirado de la lengua cuando un amigo en un paseo o con una cena de tres personas querían ellos eran buenos católicos sabían lo que pensaban pues a veces les he dicho sí, sí os he escuchado pero fíjate tú también en este aspecto positivo de este candidato fíjate tú en esta virtud fíjate tú en aquel episodio en que hizo muy bien ¿ves? incluso en los que no piensan como tú hay que tratar de verlo positivo aunque a lo mejor no sea el más adecuado para que le votes pero a ver si tienes ese hábito de verlo positivo también él es un hijo de Dios también su padre le ama a lo mejor él no debe gobernarnos no conviene que nos gobierne pero trata de ser comprensivo con su postura con su forma de pensar Jesús hay un momento dado en que unos fariseos Lucas capítulo 13 me parece que empezaba en el versículo 31 le preguntan a Jesús una cosa y les dice sobre Herodes y les dice Jesús id a decirle a ese zorro lo dice de un modo muy despectivo muy despectivo y con todo lo que el zorro simboliza en los salmos el zorro que devasta la viña sí es verdad que a veces no son los programas electorales o las ideologías a veces el que es muy inadecuado es la persona no digo yo que alguna vez los obispos no tengan que que intervenir pero el criterio debe ser claramente restrictivo mejor no hablar de política pero si algún día los obispos hablan yo les escucharé con todo el respeto intentando ver sus razones intentando ver en qué puedo estar yo equivocado ya sé que no es un dogma de fe lo que digan los obispos en un momento dado sobre algo de la vida pública pero os lo aseguro si vemos la historia los 20 30 40 50 años pasados en que los políticos en distintos países han hablado perdón en que los obispos han hablado de aspectos públicos de política de cuando la política se mete en la moral nos daremos cuenta de un pequeño detalle lo que dijeron en su momento los obispos que muchas veces fue criticadísimo tenían razón tenían razón tenían razón aquellos obispos hablando a coro nos muestran la verdad aunque en ese momento eso sea muy polémico nada más estas eran unas pequeñas palabras que yo quería decir sobre este tema y a lo mejor hay algún párroco que si veis que se pasa un poco por bien de los fieles porque no haga daño a los fieles hacedle llegar este vídeo hacedselo llegar como quien no quiere la cosa será un modo de hacerle reflexionar y probablemente viendo el vídeo dirá pues es verdad y para vosotros los laicos pues cuanto menos habléis de cosas que os enfaden y que crean tensión mejor y no seáis como los que se enfadan solos hay alguno que se enfada solo viendo la televisión y le dura el enfado un rato y los obispos que complicado es a veces tomar una decisión no lo hacen a la ligera qué complicada a veces es la decisión de hablar a sabiendas de cómo se van a poner en contra al poder y cuando callan cuando callan también respeto porque a veces lo más prudente es callar los obispos a veces dicen ya hemos dicho las cosas ya no tiene sentido insistir e insistir e insistir ya el bien que podíamos hacer lo hemos hecho no vamos ahora a provocar la ira del gobernante esto sobre todo en las dictaduras es mucho más claro hay que respetar el silencio de los obispos porque a veces el silencio es lo prudente porque Jesús mismo sobre muchos temas no habló de Herodes sólo tenemos una mención del César en cuanto a enjuiciar de personalmente ni una cuántas cosas San Pablo también cayó sobre el gobierno de su época podía haber hablado pero ese hombre lleno de Dios bajo la acción del Espíritu Santo dijo no centrémonos en el reino de Dios dejemos las cosas de estos reinos de este mundo a los príncipes de ellos que ya que nosotros con las almas tenemos mucho si cambiamos las almas iremos cambiando la sociedad porque cuál es el mejor modo de cambiar una sociedad cambiar a las almas cambiar el interior de los hombres hacerlos honrados honestos buenos rectos ahí está la verdadera y más profunda batalla pero recordadlo nuestro reino no es de este mundo con lo cual podéis perder todo el tiempo que queráis escuchando discursos y noticias y análisis y editoriales si las noticias yo no sé en otros países aquí de media hora que dura el noticiario diez minutos suelen ser de política siempre pues a veces uno se pregunta no sería mejor yo lo hago yo leo los titulares en el periódico online a veces veo los titulares en las noticias a veces las noticias internacionales pero la parte nacional suelo poner un documental y aprendo sobre la naturaleza sobre el arte sobre economía sobre historia diez minutos cada día trescientos sesenta y cinco días al año es mucho tiempo si lo ocupas en ver cosas bellas en formarte aprendes mucho pero si estás siempre solo sobre la política pues es aburrido es aburrido no seáis soberbios antes he dicho hay que dejarse guiar yo os voy a confesar una cosa como me aburre profundamente escuchar discursos y discursos entrevistas y declaraciones de los políticos todos los días leo los titulares pero os aseguro que lo que hago antes de cada elección es llamo por teléfono a un señor que es supernumerario del Opus Dei cuyo juicio es recto le conozco perfectamente es un hombre enteradísimo de política me fío totalmente de su juicio un hombre de oración y le digo a quien hay que votar en estas elecciones a tal partido muy bien ya está no le pido ni las razones porque me fío ya se encarga él por gusto de enterarse de esas cosas hasta yo mismo me dejo orientar hasta yo mismo me dejo orientar y lo hago con mucho gusto podréis decir pero padre usted ya lo sabe a quien hay que votar bueno ha habido veces muchas veces que podía haber distintas opciones lícitas y se podía votar a varias opciones lícitas moralmente buenas entonces este laico me decía a tal partido pues ya está me fío de él bueno ah y una cosa os digo eh si a mí me invitara a comer o a cenar un político un político de un partido totalmente anticlerical un partido malísimo yo que sé en fin yo aceptaría porque yo debo tratar de acercar a dios al que está más alejado si a mí me invitara a comer o a cenar un mafioso yo aceptaría probablemente el 90% de la conversación va a ser de cosas insustanciales pero yo aceptaría si yo hubiera vivido en 1938 y me invita a comer a su casa un jefe de las SS yo hubiera aceptado porque es a él al que tengo que ir no a casa de una señora de la parroquia que es muy buena que reza el rosario y que está salvada si me invita al otro por supuesto que voy a aceptar después me dirán y porque usted ha ido a esa casa que barbaridad un hijo de dios y no voy a ir a sermonearle voy a ir a hablar de lo que él quiera y si me da posibilidad de hablarle de cristo fantástico pero yo me voy a poner a tiro voy a dar la posibilidad bueno pues nada más esto era todo y hasta la próxima no sé a cuántos párrocos les va a llegar esta pequeña charla pero alguno le llegará pero alguno le llegará la próxima la próxima la próxima